¿Qué creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste? No sé, pero yo aprendí a vivir sin ti, ya no haces falta aquí, así es que fue decirte, que creías que ibas a regresar Y me ibas a encontrar, contenta al recibirte Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti Así es que fue decirte ¿Tú qué creías, tú qué creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío? Que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo ¿Tú qué creías, tú qué creías, que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves, equivocado Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar, contenta al recibirte Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti Así es que fue decirte Así es que fue decirte ¿Tú qué creías, tú qué creías, que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves, equivocado Gracias por ver el video Gracias.